A la discordancia que aporta el síntoma corresponde examinar la que se manifiesta en ese malestar inherente a la civilización. Bueno, el analista debe hacer corresponder el horizonte de la época con el de su práctica analítica y si no lo hace, su práctica se verá seriamente afectada. Ahora, recuerdo que hace muchos años atrás, el doctor Jorge Fuchelman, en uno de sus legendarios grupos de estudio, decía, no entiendo a los psicoanalistas que no leen el diario, no leen el periódico. Entonces, comparto esa apreciación. Quien se dedica al psicoanálisis debe estar atento a lo que ocurre con los discursos contemporáneos, a lo que ocurre con la política, lo cual no significa que en las redes manifieste su posición respecto de eso, pero sí puede expresar lo que acontece de manera sutil y aportar esclarecimiento sobre cuestiones que el psicoanálisis anticipa. Anticipa, anticipa algo que estamos en este momento con mucha preocupación observando y es el avance de la derecha y la ultraderecha a nivel global, un fenómeno que yo pongo en correspondencia también con un efecto de la globalización y las consecuencias que ha traído la política globalizadora con relación a la exclusión, la desconsideración de las diferencias, la disolución de las fronteras. En 1965, cuando recién se había firmado en Bruselas un tratado que comenzaba a sentar las bases de la Comunidad Económica Europea para eliminar gradualmente las barreras comerciales y establecer una política común de comercio interior, en ese contexto de esperanzas de integración, el psicoanálisis ya anticipaba que ese proyecto de mercado común no iba a tener otra consecuencia que mayor expulsión, creciente expoliación, segregación y racismo. El tiempo ha ido confirmando este vaticinio.